Recordar, como eras antes. Estabas tan llena de vida cuando te conocí. Nihan, quiero que hagas un esfuerzo para que seas como antes. Ya veo que Ruya no cerró la boca, ¿verdad? No, pero lo hizo muy bien. De otra manera yo no sabría nada. ¿Por qué te rindes? Y si querías rendirte, ¿para qué te hiciste la cirugía? Mira, ¿por qué no haces lo necesario para seguir? La verdad no te entiendo, Nihan. Los doctores dijeron que mi probabilidad de caminar es del 40%. Es una gran noticia. Ahora tienes esperanza, y eso es muy importante. No subestimes esa esperanza. Pero todo se vendrá abajo si no puedo caminar, Mehmet. Mira, Nihan, si solo tuvieras un 1% de probabilidades, sería igual de importante. Volverás a caminar. Por favor, créeme. ¿De acuerdo? Confía en mí.